¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Desde el día que te fuiste supe que eras para mí, maldito Confesarte que te quiero, que te adoro, que eres para mí Y la razón de mi vida para seguir viviendo Y tú, te burlas de mí Que te quiero, que hasta en sueños te deseo, eres mi gran obsesión Necesito de tus besos y caricias a cada instante Maldito amor, maldito amor, que no le teme a nada Maldito amor, que nacen las miradas Maldito amor, que ha sido mi secreto Maldito amor, me quema fuego lento Maldito amor, maldito amor Nadie, nadie más que tú Nadie más que tú Para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú Para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese momento Y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese momento Y eso lo consigues tú Nadie más que tú Nadie más que tú Adiós en mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Adiós en mi dueño Nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como desenamorado Amor Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame como tú sabes amar Te lo pido No me hagas más daño AMame, amame Ay No me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Prometes, siempre me prometes, que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más No, 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 yo sé que lo tuyo no es más que humildar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! 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 ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! 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 ¡No! ¡No! El dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no muero de soledad Ay amor, no te burles tú de mí Nunca te marcharás Que si te vas me muero No, no te burles tú de mí Desprecies mi amor Que si te vas me muero El amor es un viento Que igual viene y que va Que igual viene y que va El amor es un viento Que igual viene y que va El amor es un viento Que igual viene y que va Que igual viene y que va Se fue y al momento Vuelve a resucitar Se muere y al momento Vuelve a resucitar Si me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Cuando más te quería Me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Ya no quiero tus besos Hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos Hoy me quieres tú a mí Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy mi tristeza y tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Ya para qué, ya te busqué, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar, y un nuevo sol brilla en mi vida Amanece mi corazón, y una pregaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz, adiós Pasa moreno, que ya de ti no queda ni la sombra Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy mi tristeza y tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Ya para qué, ya te busqué, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar, y un nuevo sol brilla en mi vida Amanece mi corazón, y una pregaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz, adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!